No vayas presidiendo por ahí Diciendo que no puedes estar sin ti Porque sabes de ti Hey, yo sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te duro en la ser Hey, que hay veces que es mejor querer así De ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Hey, tú nunca me has querido Pero vejo Dile ensalada que aquí hay swing Pero con... ¡Monte! ¡Molina! ¡Te están facturando! ¡Díselo, papo! Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías este triunfo en la virtud Yo era sombrero Hey, yo sé que tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Que siempre he intentado hacer la paz Yo era un río en tu mar Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando piensas en mí Hey, no creas que te guardo algún rincón Es siempre más feliz que más amor Y eso siempre fui yo Hey, yo sé que nunca me has querido Ya lo sé Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Solo por orgullo es que tienes Hey, yo sé ¿De qué te van y ahora te sufrí? Ahora que no estoy de tu dueño ¿Qué les diré? Con mucho cariño Para toda mi gente de República Dominicana A nivel mundial Allí en Nueva York, Los Ángeles de California De parte de Bonde Bondina Con mucho cariño para la gente de Neiva Con mucho cariño Ae 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 Gracias por ver el video